Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, espero que muy bien, yo no también porque he estado jugando 50 minutos contra Casket en dificultad veterano, que ahora le acabo de bajar a pro, porque yo no consigo poder jugar a este juego de verdad, no consigo. El tema de la sincronización, vamos, jodete cabrón, se me hace super con, mira, mira, y el no te lo celebra, claro, como ha ganado el partido. Bueno, ahí veis, he perdido el primero 4-1, el segundo lo he podido ganar 5-4 con tiebreak, y luego este, pues he llegado hasta el 3-3 creo, en esa dificultad, o hasta el 3-4 por ahí, o algo así. Y ya lo he puesto otra vez en pro para ganar, porque es que si no, veía que no ganaba. ¿Y el por qué he vuelto a la dificultad? Muy simple, tío, porque hay veces que el muñeco no le da la bola, ya lo hemos visto en anterior vídeos, que la bola te golpea a ti y tú no le das, ¿vale? O sea, cosas así, de locos, y eso no puede pasar cuando tú vas ganando un 40-30, o un mejor dicho, vas ganando un 30-40, porque estás restando, y todo el rollo, no puedes, ¿vale? Duración del partido, 43 minutos, pero bueno, el vídeo en general han sido 50 minutos. Pisa de Nueva York y tenis, la mejor combinación, pura felicidad, pues, joder, estoy yo muy de acuerdo con eso, la verdad. En fin, vamos a continuar, nos toca otro francés, hemos ganado, como digo, a Gasquet, ahora nos toca a Herbert, y me cago en todo, lo sabía, no sé por qué lo sabía, yo, de verdad, no sé por qué lo sabía, pero Nikola Harry ha ganado a Djokovic, parece que no vamos a poder jugar contra Djokovic en ningún momento, estoy por simular el partido, ¿sabes? Porque es que no me apetece nada, no me apetece, me apetece cero, lo que vendría siendo cero, pero bueno, vamos a jugar, por supuesto, vamos a darle, y puede que este sea el último capítulo del, el último vídeo, gente, este ya es el último vídeo del canal, he subido, a ver, me explico, ¿vale? Antes de continuar y todo el rollo, vamos a cargar la partida, eso sí, me explico, he grabado un vídeo de 50 minutos, el cual no lo he subido, ¿por qué? Pues porque me estoy quejando todo el rato, mientras más dificultad ponga, los errores saltan más a la vista, y me quejo más, ¿vale? Eso es típico mío, ¿en qué juego no me pasa eso? Pues mira, justamente en el Toy Spin 4, pues eso no me quejo, en eso justamente no me quejo, o en el Virtua Tennis, tampoco me quejo, no sé, en el Mario Tennis 6, tampoco me quejo de la dificultad, mira, mira tú por dónde, no veo ningún error cuando aumento de dificultad, en cambio en el Tennis World Tour o en el Atenis, aumento la dificultad y me quejo todavía más de los errores que tiene, ¿por qué? Porque saltan más a la vista, tío, y si tú vas ganando, pues mira, te da un poco igual perder un punto por un error del juego, pero si estás en máxima dificultad, que se te complica mucho todo, pues, obviamente estás más jodido, pero bueno, no sé, si queréis, ¿vale? Podéis dejarme un comentario abajo de que suba el vídeo o no, pero es un vídeo, ya te digo, 50 minutos quejándome de los juegos, ¿vale? Así que no sé, yo sé que hay gente que le encanta ver cómo me pongo y cómo me cago en todo, no hay botón de correr, con lo cual, como te muevas un poquito para el lado ya, a tomar por culo, botón de correr, tío, es súper importante en un juego de Tennis, coño, en fin, vamos a ello, está en pro, así que se supone que ganaré más o menos fácil, más o menos, y además ahora que llevo un poco jugado, no veas, ahora ya me entran estas, que antes no me entraban, vale, gracias, yo, a mí lo que me gustaría, y eso lo comento, es que si aumento de dificultad no me jodiera a mí, porque yo, si aumento de dificultad no significa que el rival sea más chungo, ¿vale? De ganar, al contrario, al contrario, al contrario, no, si me va a romper encima, si me va a romper, estoy yo con la tontería, eh, ¿hola? Que se me queda pillado, tío, que se me queda pillado, mira que me lo ha tirado a mí, tío, pero que se me queda pillado, que no, que no, que es injusto, es putamente injusto, tío, pues eso me ha pasado y, además, estoy hasta los huevos del juego este, por eso, por eso acabo aquí la serie, porque es que no puedo jugarlo durante mucho tiempo, no puedo, no se puede, es lo que pasa, es lo que me pasó, por eso no habéis visto muchas críticas de este juego, porque lo jugué una semana y me cansé, me cansé tela, me cansé demasiado y ya está, ¿lo ves? Esto no me quejo, ¿por qué? Porque está bien metido, eso sí, la bola acelera que flipas, luego tú pegas un pedazo de golpe fuerte en la mitad del campo, va flojísima la bola, ¿por qué? Eh, no lo sé, dejadita, una dejadita imposible, pero ok, hay tantas cosas, hay tantas cosas, a lo mejor le hago, no sé, alguna crítica, porque ya sabéis que este juego es que no tiene ni crítica. ¿Ha sido dentro? ¿Ha sido dentro? Pues me alegro, venga, va, 40, vamos a devolver la rotura y vamos a ganarlo y vamos a intentar no tardar mucho. Muy mal saque, Pablo, venga, vamos a ello. ¿Lo ves? La guía me la echa aquí, pero es que da igual, en máxima dificultad también me la echan aquí, o sea, también me la devuelven, que es lo curioso, es lo graciosísimo. También llegas, llegas a todo, crack, menos mal que no haya llegado a esa. Me ha pillado, me ha pillado. Aquí tendrías que reventarla, pero no. Ahí la reviento yo más fuerte que estando en el centro, tío, y aquí también. Como veis, la reviento más fuerte desde el fondo que teniendo una bola con altura en medio de la pista, tío. Y eso me saca de quicio porque hay muchas bolas que se podrían ganar así porque me las deja el rival muertas. Pero nada, pues nada, otro 15.40, tío. Genial, maravilloso. Maravilloso. Me he quedado con tu cara. Es que estas son más complicadas, tío, porque es que además el contrario... No, no subas. Bueno, voy a dejar de quejarme que este capítulo no quiero subir. Y tampoco quiero quejarme yo todo el rato porque cansa. Me cansa a mí y no sé si a vosotros también. Sé que a algunos también les cansa y a otros no les cansa increíblemente. Buenísima. Buenísimo el paralelo, ¿eh? Buenísimo el paralelo, ¿eh? Y por favor. Bien. Vamos. Vamos. Bueno, como hemos podido Y ya está Me están apeteciendo muchas ganas de jugar Al Toe Spin, tío Al Toe Spin y al Tenis Elbow Cuando termine, lo he dicho Ya empezamos, ¿eh? Con el Tenis Elbow y el Toe Spin Tenía ganas de jugar a este juego Porque apenas le eché tiempo Y entiendo por qué Aunque tengo unas cuantas horas jugadas, la verdad Pero Como no puedo correr ¿Lo ves? Lo que ganaría el juego Si pudiera correr, a lo mejor podría haber ido A la esquina, ¿sabes? Pero a lo mejor, ¿qué haces? Bueno, a lo mejor el contrario me hubiese hecho un paralelo Y me hubiese jugado con el contrapié Y ahí sí habría un buen contrapié Eso es hacer un buen juego de tenis, tío No que te muevas así lateralmente como una puta mierda, chaval Claro, ¿qué esperas? Eso sí, cuando la pelota ya pasa a la red Ahí ya sí corres Antes no puedes correr Está prohibido Está prohibidísimo Ah, me da igual Aprovecho el truco También pasaba en máxima dificultad, total ¿Por qué me lo imaginaba, tío? Vale Mira, dos puntitos más, Pablo Dos puntitos más Y se acaba el sufrimiento Aunque luego hay que romper, ¿eh? Bien Tío, es que hago planos Por intuición, tío Hago planos por puta intuición Porque es lo que se debería hacer Dentro que cabe Que tiene el punto ganado Y no lo gana, tío Quiere hacer el... No sé La IA, tío La IA y su inteligencia ¿Habéis visto lo rápido que se apunta a la derecha, tío? A veces pasa eso Que le das un poco Y se apunta súper rápido Sobre todo ¿Qué hace? ¿Qué hace el muñeco? Sobre... Nah, tío Me ha roto él, tío Es que esto es una mierda No, se lo perderé al final Si la cosa es Tardar la misma vida en... Claro que out Si me tengo que mover a la izquierda Pues se me va también la bola a la izquierda Normal Si me tengo que mover Si no me muevo no le doy Mira ahí como no se me ha ido la bola a la derecha Tío Y además que no me he podido reposicionar Tío Que me hace un contrapié De como si hubiese ido corriendo, tío Que da un pasito Joder Que da un puto pasito, tío Que es injustísimo Es injustísimo perder de esta forma Mira, tío Paso Paso ¿Para qué voy a intentar remontar el 40 nada? ¿Para qué? ¿Para qué luego? No sé Eh... Dure más el partido Y al final lo pierde a paso Gano este set y tiebreak Super tiebreak o lo que sea, tío Lo prefiero Si no puedo ni apuntar No me da tiempo Y la sincronización Toda ajustada, tío Es putamente injusto Me la ponen en... O sea, es que si me la ponen a mitad de pista Es el golpe más complicado, tío Es el golpe más complicado Porque mira este Mucho más fácil Eso sí Me la ponen a mitad de pista Se complica Se complica mucho Pero bueno Yo quiero llegar al use open Bueno, menos mal que la ha pillado Me alegro ¿Vale? Bueno, pues no Mira que me lo esperaba, eh Mira que me lo esperaba Vámonos Ahora a romper, tío A romper, pero ya No, no, no Además, es como en diagonal Tampoco puedes ir a por la bola O tienes que ir recto O a la derecha Hay tantos errores De este juego En el Tenis World Tour 2 Muchas cosas parecidas ¿Para qué bolear? Venga, tío Pero cómo ha pillado esa, chaval Vamos a ver el destacado Anda Y bebo agua Mira, mira, mira El acelerón que pega Chaval, el turbo Se tiró Se tiró un peor el güey Y aceleró Y aceleró Bueno, 15-30 Venga, va Se puede romper Vamos a ello Segundo saque Madre mía, colega Madre mía, colega Buenísimo el golpe No, 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 no Bien Bien, 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 bien Vamos 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 He tenido ahí un poquito de lucky He tenido ahí un poquito de lucky Gente Sorprendemos No, no sorprendemos Porque íbamos a sorprender Línea No lo has señalado, ¿no? No lo has señalado el nota, tío Creo, ¿eh? Vamos a repetir Es que lo mismo que pasa en el Tenis World Tour 2, tío Que tampoco señalan bien las Las bolas, tío Mira A lo mejor es que ha sido fuera ¿Sabes? A lo mejor ha sido fuera De hecho Para mí que ha sido fuera, ¿no? O sea, ha sido fuera Ha sido fuera Y claro, como no ha señalado No sé, tío No tengo ni idea, tío No tengo ni idea de qué pasa ahí Otro bug más Otro bug más ¿Lo ves? El juez no señala, tío Que entra Vaya puta mierda ¿Para qué va a señalarlo, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a señalar Que entra una bola? Igual que en el Tenis World Tour 2 Que hay muchas veces Que no señalan Lamentable, tío Lamentable De verdad, ¿eh? Creo que sea tan complicado Hacer eso, digo yo No sé Fuera, ¿no? Eso Muy bien Muy bien Voy a hacer un videojuego de tenis Ya, gente Ya No sé para qué año lo tendré terminado A lo mejor Empiezo y lo dejo ¿Quién sabe, no? Digo, esto no es para mí Pero Ya te digo El propósito está ahí El propósito, vamos Y tanto que está ahí el propósito Tú Venga, un puntito más Un puntito más Igualamos Tiebreak Y jugamos el último partido del juego Creo yo O los últimos partidos No sé si habrá alguno más Después del Use Open Llega Llega también Para mí que había sido Igual de fuera Que el anterior Bueno, igual está No Igual está Así que ha sido un pin más dentro ¿No? Bueno, cinco minutillos Vamos con El Protesta restablecida Ah, no Que jugamos otro Es verdad, tío Que jugamos otro set Colega Cierto Vamos Lo ve, le pega todo flojo, tío Es que Absurdo Pero bueno Sabía que se me quedaba en la red Soy imbécil Venga, va Va, Pablo Va Regalitos Para todos Cago en todo, tío Y lo que no entiendo Es por qué no es Tybrex Colega Eso es otra, tío Si lo tengo ahí colocado De que sea Tybrex Joder Ah, tío A tomar por culo Eso sí Para decir fuera Así que Así que Apuntas con la manita ¿Eh? Para echarla fuera Así Crack A Harry Le vamos a ganar Sí, gano Claro Le vamos a ganar Vamos Un 6-0 Un 6-0 Sí Un 4-0 Un 4-0 Y un 4-0 Tío Venga Para tu casa No sé si va fuera El globo al final ¿Eh? ¿Buena? Bien Uf Un cortado Así de rápido Tío Venga Hombre A cagar Mira, mira, mira Toma Cortado Más rápido Que el planner Que el liftado Venga Venga, a tu casa Igualamos Es que me pone muy nervioso El muñeco, tío ¿Por qué hace esas cosas raras? Entre que no va rápido Por la pelota Entre que luego se hace Se hace una derecha invertida Pero todo tardía, tío Y todo exagerado O sea Es que esas cosas Hace que yo no apunte bien Eso es lo primero Y estos golpes demenciales, tío Flipante De verdad Flipantísimo ¿Eh? Eso sí es un puto cortado Tenía que haber jugado Cruzado, creo yo Qué lástima Me la he jugado Ese paralelo Me la he jugado Estaba cansado ya De tanto peloteo, tío No te inviertas de revés Crack Venga, va 30 igual Nos está costando Nuestro saque Madre mía Bien Un poquito de suerte Que el nota se ha movido Más rápido El nota se ha movido Así En plan Como el que no quiere Como el que no quiere la cosa ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Quieres que te diga? Lo ven No me mete el punto ganador Tiene el cruzado limpio No lo hace ¿Por qué? Pues no lo sé En máxima dificultad lo haría Tampoco Máxima dificultad Pues El saque es más fuerte Y esas cosas Pero vamos En vez de ser más real Es más falso todo Porque como Que superpotencian Al rival Y encima a ti Te quitan puntería Te dificultan todo ¿Sabéis? En vez de dificultar al rival Ser el rival mucho mejor Y más complejo Y más complicado Cambiándote todo El ritmo O lo que sea No Prefieren Que tú Tengas que realizar Golpes súper precisos Para eso Para ganar Pero bueno Venga A ver si rompemos De nuevo Tío Estaría muy bien Estaría súper bien No me da tiempo A apuntar al paralelo Lógicamente Vamos Vamos Venga Querido cambiar Tío Querido cambiar Y volver A cruzarla Pero claro Como no Como no se puede Pues nada Bueno A ver Tenemos dos bolas Así que Venga va Metemos esta Y Y para adentro Para ti crack Para ti crack Yo soy Motikinmiki Gente ¿Qué quieres que os diga? Un remate A esa velocidad Es que Un cortado Todavía más rápido Que 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 un liftado Potente O sea O que un plano Potente Más Lento Que eso Que un cortado O que el propio liftado O sea Esos saltos Que pega el puto muñeco Que uno no se lo espera O sea Todas esas cosas A mi Me fastidian mucho Mucho Y me desconcentran Un huevo Y si eso Estuviera en el Toe Spin Vamos Es que Para mi O sea No habría jugado Al Toe Spin Lo que he jugado Claramente ¿Lo veis? El juez ¿Por qué no apunta Casio adentro Tío? Es imbécil Para terminar Por favor Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Para terminar El bug de la dejada Vámonos Vámonos Chaval Repetición No No vamos a ver nada Y además Sabéis lo que voy a hacer En la final Me la voy a jugar Voy a jugar Simulación Chaval Lo voy a simular El partido De contra Harry Bueno 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 Ojo Espérate Espérate Ya veremos Si lo simulo o no A ver Que me comentáis Putos A ver tú El de la manita Ante la final Del clásico De más No tienes algo Que decirle A tus rivales Espero que sea Un enfrentamiento Igualado Pero me gusta Ganar Adaptando Un dicho De esta zona Pienso ganar Aquí Buena suerte Y espero que Podamos ofrecerle Un buen partido A los Aficionados A ver Buena suerte Tampoco Buena suerte Yo Que tenga un buen Partido Pero Igualado Tampoco Yo quiero ganar Hombre A ver Yo pienso ganar Aquí Ya está Pensar El libre Se puede decir Que tiene la victoria En el bolsillo No amigo Venga El canoso Que pasa Tienes tiempo Para hacer turismo Cuando viajas No me gusta Salir del hotel Pues este mismo Yo que sé Que más Más cosas Más cosas Más La botella La botella Venga Vámonos La bonificación De rendimiento Y todo eso Es el mismo O sea Parece que es lo mismo ¿No? Parece que La última Quizás deberían meditar O sea Cállate ya Locuelo Vale Fijaos Cansancio Bueno Pero que le han hecho El pobre Harry Dios mío Bueno Yo contra ese No juego Ese no Ese no lo representa Vale Fijaos Es mejor Que yo En potencia En aguante No Pero es que El aguante En que afecta Tío Porque en fin Da igual Velocidad Velocidad Aguante Bueno Somos mejores En revés Algo Bueno Mejores Iguales Iguales Forma 0 Y él Forma Menos 5 Cansancio 5% El 57 Según esta estadística ¿Quién ganaría? Pues no lo sé Pero No lo voy a jugar Ya te digo yo Que no lo juego Vamos a simularlo Y que gane El que gane Ha ganado Harry Lo sabía Pues nada Ya está Al menos el segundo Ha sido Ha sido Tiebreak Pero bueno Felicitaciones A Harry Por ganar El 2020 Bien Lo vemos por aquí No Gracias Porque la verdad Que el torneito Deja que desear 1.300.000 Vale Tenemos más dinero Oferta de patrocinador También Ok Y la oferta Del patrocinador ¿Qué pasa aquí? Tenemos Pago por victoria 6.700 Que burrada ¿No? Y por semana 3.000 Pues mira Prefiero este La verdad Este por semana Te dan 13.000 Ojo Ojo Pago por adelantado 100.000 Bueno Bueno Este chaval Advantage La ventaja Para mí Claro que sí Pues nada 1.400.000 Estupendo Hemos subido Al top 15 Harry ha subido Al 11 Imagino ¿No? Porque a ver No te indica Lo que has subido Genial Increíble El juego Nada Lo he visto Por aquí detrás ¿No? Sí El octavo En fin Nova Jokovia Ahí primero Team Segundo Bueno Ahí van Ahí van Vale Pues yo lo dejaría aquí La verdad Personalmente No sé cómo quitar A la pareja esa de dobles Pero bueno Un partido excelente A pesar de las derrotas Mira Déjame en paz En cuanto a la gestión Aquí vemos Todas las cosas que tengo Mira Atlas Funding No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y tengo todos Completos Como veis Tengo todos los patrocinios Completos No se me ha ido nadie Ahora ya podría ponerme Con esto Que por cierto No he tenido ninguna lesión He jugado unos cuantos partidos Y ninguna lesión Antes eran muy frecuentes En el juego Luego lo parchearon Y lo bajaron Pero creo que lo bajaron Demasiado ¿No? Porque Madre mía ¿No? Y bueno Ya podríamos Pillar todo esto O no Yo creo que no Yo creo que todo Todo no Porque al final Tampoco tenemos Tanto dinero Entre comillas Punto de habilidad Disponible 9 Cierto Igual deberíamos haber subido Un poco más de nivel Pero bueno En fin Potencia Mejoraríamos la potencia Los reflejos La velocidad de saque La velocidad de saque La aguante La velocidad Yo creo que todo esto Hace muy poco Con lo cual Yo le subiría Yo qué sé Le subiría así A tope La potencia Y ya estaría En cuanto a atributos En cuanto a habilidades Mejor dicho Pues vamos a subirle El saque plano Tampoco salía yo muy bien Para qué Derecha plana Así Derecha listada A tope Mira, mira, mira Lo que cuesta Es que es una locura Mira lo que cuesta Tú Mira, mira, mira Mira Aquí Lo que cuesta ya Vamos a ponerlo 88 Al menos El revés plano Voy a mejorarlo Todo esto también El revés listado También lo voy a mejorar Y ya no hay más Nada para mejorar Aquí Y esto Ya simplemente Son tres niveles más Los que puedo mejorar O sea que Ojo, cuidado Lo que cuesta Todo esto Chaval Qué locura Pero bueno La derecha listada Al final Es lo que más Se usa Con lo cual Pues ya estaría mejorado Mi personaje Todo lo que yo veo ¿No? En cuanto a A la forma El rendimiento De la pista Estoy en amarillo Lo cual no entiendo Lección Nada No sé Porque estoy en Una forma amarilla Si he quedado Joder Finalista En el En el gran torneo De De tierra De pista dura ¿No? O sea Es que Bueno ya A ver Ahora ya se puede confundir Con el Australia Open Porque claro El Australia Open Antes era sintética Pero ahora ya es Desde hace un buen tiempo Pista dura también Podríamos intentar ¿Vale? Yo voy a descansar Quizás A ver Qué es lo que hay por aquí Semana tal Yo lo que quiero acabar Es el año Quiero acabar el año ¿Vale? Diciembre Hay Descanso Ya está Y Esto qué es Dallas Estados Unidos Este Este torneo ¿Qué es esto? Posición No Desbloqueo Estilo Conta Ok Pues venga ¿Por qué no? Yo que sé Estos de aquí Pues yo que sé Vamos a descansar también Estos de acá Vamos a descansar también Estos de acá ¿Qué pasa? ¿Son todos de Europa? ¿O qué? Son todos de Europa Tío Son todos de Europa ¿Tú? ¿Vale? Pues mira Vamos a cambiar las cosas Aquí voy a descansar De hecho Sí Aquí voy a descansar Y aquí me voy a ir A Ah claro Es que no puedo irme Bueno pues mira Me da igual Hago un Future 15 En Bielorrusia En Bélgica Mismo Aquí en Italia ¿Vale? Aquí por ejemplo Sería en Bruselas Individual Por supuesto Aquí este sería Por ejemplo En Italia también No pero quiero uno Más potente O sea este Vale Aquí este ¿Cuál? Este vamos Ah mira Aquí hay un Word ¿Cómo? Aquí hay un ATP 1000 ¿Qué me estás contando? Tío No me acordaba yo O sea no En fin No lo sé Vale Vamos a pillar Este también Individual Voy a pillar Ya de paso Este Descanso Yo que sé Lo demás está bien Future Challenger Vamos a descansar Aquí también O sea Vamos a descansar Aquí Ahí está Ahora sí Aquí vamos a irnos A Japón Nada más Y nada menos Pero este Set for No sé qué Anything Vale Pues iría A Austria O a Suiza Austria o Suiza Vamos a ir a Suiza ¿No? Que darán más dinero No lo sé Aquí se descansa Del tirón Aquí ¿Qué pasa? Aquí se va Uno a Rusia Con el frío No Vamos a Bélgica Tranquilamente A ver Espérate Yo me estoy Rayando Ahora mismo Semana 36 Semana 36 Tendríamos aquí Uno Vale Vamos a descansar Aquí ¿No? Aquí hacemos Este de Francia Individual Aquí nos vamos a Tomar por culo A China Venga Vámonos Aquí a Japón Individual También Aquí Seguimos con China Individual Aquí Bélgica Podríamos descansar De hecho Bien Y ya luego Nos vamos aquí Vale Yo lo veo Yo lo veo Pues ya lo tengo Todo hecho Gente Lo vamos A simular Todo todito Todo todito Descanso Ok Dinero 31.000 Esto Lo hacemos Vámonos Y voy a terminar El año Que es lo que quiero Popirim Vale Pues venga Simulamos Ganamos Siguiente ronda Madden No se quien es Ganamos También Estupendo Deberíamos estar Ojo Dimitrov Deberíamos estar A un nivel Entre comillas Superior Pero tampoco Porque aquí Con Dimitrov Como veis Podemos perder Hemos perdido 4-2 Era lógico Por nivel De estadísticas Así que Nos quedamos aquí Ha ganado Dimitrov De hecho Así que Ok Ok Mackey Hemos ganado 8.000 Que poquito Oferta de patrocinio Ah mira Tenimos a Fundy Antes Por victoria Por semana Por semana Me daban 0 Pero es que Estos también Me dan 0 Así que Nada Volvemos A elegir los mismos Y ya estaría Contra Luo Deberíamos ganar Exacto Hemos ganado 5-4 Ojo Que tampoco Es Una ventaja Contra Stankovic También ganamos Vale Siguiente Ojo Cuidado Aquí ya Seguramente Perdamos ¿No? Hemos ganado Juan Martín Del Potro ¿Os acordáis Del primer partido Que me eché Contra Juan Del Potro? Pues ahí lo gané Y Gasquet Me gana Esta vez Que sí que me gana El cual Me ha dado Mucho coraje En fin Query ha ganado A Dominic Tim Y Query ¿Contra quién Jugó? ¿Contra Rublev? No me acuerdo En fin No, contra Rublev No No sé Contra quién En fin Otro patrocinador Voy a elegir Adla Que ya lo tengo Porque el que estaba Al lado era Big Ben Y ni de coña Big Ben No Ni de coña Voy a elegir En fin Ojo No va A este lo estoy Últimamente Viendo mucho 5-3 ganamos Lógicamente Vale Pero Contra el siguiente Raonic Ojo Cuidado Porque Era más improbable De ganar Pero bueno Vale Estupendo Conseguido 60.000 Es que era un Master 1000 Era un Master 1000 Puede ser Un Master O un World 500 No lo sé Pero hemos pillado Un buen dinerillo A quién tenemos Por semana Por victoria Mira Yo creo que Este es mejor Mira Pues elegido Elegido queda Y luego Por aquí Voy a seguir Con el tema De habilidades O incluso gestión Esto podría estar guay Por el tema Del viaje Siguiente nivel Cost anual Ah Cost anual Siguiente nivel 300 y pico Pues venga Lo mejoramos El siguiente Ya es un millón Toma ya Pero bueno Así cuando vayamos A viajar Pues mira tú Por dónde Mejor que mejor Derecha plana Saque plano Vamos a hacer eso mismo Y Vamos a hacer eso Nishikori Y gana Y gana Nishikori Tengo Pero por semana Pero por semana No me da nada Y prefiero que me den Algo por semana Así que elijo A este Otro 500 Ahora nos vamos De nuevo A ver si no Nos cansamos Mucho Está nadal Por la parte De arriba Jugamos contra Dilari Dilari Deberíamos ganar Contra el siguiente También deberíamos ganar Así que vamos a verlo Y contra el siguiente Igual también Contra Kraft Ni idea Y ojo Cuidado Porque Joder De verdad Siempre con los que Quiero jugar Nadal Djokovic Y compañía Siempre pierden Tío No lo entiendo Mira Hemos ganado Lo entero Hemos vengado Españita Bueno Mira tú Por dónde Está Federer Por aquí Vamos a jugar Contra Federer Vamos a ello Vamos a ello Está realmente cansado El pobre Se parece a algo Pero bueno No sé qué es Si es semifinal No semifinal no es No cuartos de final Quizás No lo sé Pero vamos a jugarlo Igual el vídeo Dura un poquito Pero si vemos así Un enfrentamiento chulo Pues yo lo voy a jugar La verdad Yo lo voy a jugar Pero bueno Vamos a ver que Que tal Imagino que lo ganaré Más o menos fácil Por el tema De la dificultad Y tal Podría aumentarme La dificultad Aquí La verdad Pero No estoy por la labor Hombre Igual a Federer No se parece Igual tengo que descargarme Otro muñeco ¿Sabes? Porque tenía alguno Que se parecía bastante Pero bueno Claro El que Yo tenía descargado Bueno La raqueta Ya ni te cuento ¿No? Por ejemplo La marca era Nike Entonces la gente Se quejaba Porque claro Federer había dejado Nike No sé qué No sé cuánto Empezamos perdiendo Creo que es A4 ¿No? Un set A4 solo Ahí ya no llega Vale Se ha frenado antes Y todo El Federer Que tiene mucha visión De verdad La raqueta esa No sé quién se la ha puesto Ya está Fuera clara Eh, eh Oye que me das Oye que me das Uh Bueno Pues yo no le doy Ok Muy bien Pues vamos a Por el segundo Tengo yo aquí Una Uf Tengo yo aquí Una pregunta Y además Lo voy a hacer Porque no me apetece Jugar con Federer Porque creía que era Diferente Creía que estaba Mejor hecho Podemos simular Parar 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 Tras Juegos Y saca Roger O sea que pierdo ¿No? Por toda la cara Casi ya está Así que Dentro que cabe Ok Me da igual perder La verdad O sea Podría haberlo jugado Pero es que se alargaría El vídeo Y tampoco tengo ganas Y lo que quiero es llegar A final de año Que es lo que me había Mínimo propuesto Para el juego Ha ganado a Federer Al final Mira tú por dónde Mira tú por dónde Gana 121.000 O sea que al final Había llegado lejos Me quedo con este Y luego pues Relax A cargar las pilas Tenemos aquí Uno nuevo en Francia Y a ver Hacia dónde llegamos Hemos tenido bastante suerte Con los contrincantes Aquí también estamos teniendo Hombre Coefer ya es un poquito Más fuerte Pero Estamos teniendo suerte Así que a ver Si hay más suerte Y ganamos también A Coefer Y Luego teníamos Bafon Genie Así que ojito cuidado Pero bueno Ha ganado Chapo Balob Ha ganado Chapo Balob Vale 20.000 Por ahí Semana de descanso Dormimos Aprovechamos ya de paso Para el tema De la gestión No O sí Podríamos hacer Ayuda a reducir Los niveles De tal Tal, tal No Tenemos Tres Tenemos 300 Casi 400.000 ¿No? No No Tu preparador Estará en todas Las sesiones De entrenamiento Para que te asegure Tal Vale Pues Aumenta la cantidad De habilidad Recibida De los entrenamientos Ah vale Sí Es verdad No me interesa Ayudante Gestionar a tu agenda Aumenta la forma La forma que recibe El jugador De jugar los partidos Y aumenta la cantidad De habilidad Recibida En los entrenamientos Vale Pues me interesa más Pillar Estas cositas De aquí Así que Le damos a esta Y le damos a esta Y ya estaría De momento Y ya estaría Así Lo vamos a dejar Aquí Justo Hacemos el challenger Que espero ganar Lo suficiente Como para Pasar ¿Cómo? Simulamos Simulamos Clarísimamente O sea No me interesa El dobles O sea Me he metido En un dobles Chaval Seré pringado Seré pringado Tú En un dobles Me he metido Futures Vale Vamos a hacer Este también Venga va Otro dobles También hemos ganado Ojo Ojo que ganamos Mi nivel está ahí fuerte Tercera ronda También ganamos Llegamos a Cuarto No Llegamos a semifinales O Ya aquí no Ya aquí no Es que enseguida Voy a jugar yo dobles Chaval Si no estoy jugando ahora Singles Voy a jugar yo Dobles ahora Sí Enseguida Enseguida Chaval Por cierto Que hora es Uff Se me está haciendo tarde Gestión otra vez Quiero probar esto Un momentín Para ayudar a reducir Tus niveles de cansancio Tú sí Vale Pues yo que sé Vámonos Me ha costado ¿Cuánto me ha costado? Porque no lo entiendo Tengo Tengo 446 Y fíjate Lo que me cuesta ¿Por qué no me cuesta El dinero real? Pregunto Pregunto eh No sé Llámame loco Pero No me está costando Lo que me cuesta Fijaos No me está costando Lo que me debería costar Aquí sí Lo de la cama Sí Me cago en todo Otro bug más Vámonos Bug tras bug Ah que está en veterano Bueno Vale Me ha ganado Vendal Que no lo conozco A lo mejor ahora Por ponerme en veterano Que no sé si Está bien puesto O no Le he dado sin querer Vale Hemos ganado Se supone que está en veterano ¿No? No sé por qué está en veterano Debería estar en pro Ahí está Entonces ya tiene Ah Entonces ya tiene un poco más de sentido De que haya perdido Los partidos Y tal ¿No? O que me hayan costado un poquito más No lo sé En fin Vitali Ganamos también Guay No sé en qué Estamos en un F2 Vale En un future Deberíamos ganar todo O sea Tan tranquilamente Ahora mismo deberíamos ganar todo Perfecto Ojo Cuidado con la final Contra Saiz Y gana Saiz No ganamos la final En la vida En la vida No tenemos esa suerte Pero bueno Es lo que hay Vámonos Ya quedan poquitas semanas Fijaos Queda nada Queda nada Chaval Queda nada Vamos a descansar ¿Descansamos? Sí Vamos a ¿Esto qué es? Pero este 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 torneo ¿Qué es? Porque no es ningún torneo ¿No? Es que creo que prefiero Jugar Individual Por supuesto O individual Y dobles Tú Y ya estaría Y ya estaría Y aquí se deja Gente Espero que os haya gustado Ganamos ahí A ver si Terminamos ganando Una final Así tal cual Hemos perdido Ya el doble Estupendo Vitali de nuevo Esta vez no gana No sé si nos ganó Antes también O le hemos ganado Nosotros Pero no hay forma Mira que es Future 15 No hay forma De ganar los Future 15 Con el nivel Que tenemos Queda ya El último 52 euros Toma ya Queda el último De tierra abatida El cual Oh Estamos casi a puntito De superar a Nadal ¿No? ¿Por cuántos puntos tenemos? Pues por casi nada La verdad 8 puntitos Esos 8 puntos Los podemos No sé Pillar aquí En este future Quizás Lo veremos Antes voy a mejorar El tema de habilidades Atributos Lol Lol ¿Cuántos atributos Tengo ahí? ¿No? Pues vámonos Vamos con la velocidad Vámonos Chaval Ahora sí que Debería empezar A ganar todo ¿No? Digo yo Derecha liftada No me da para más Esto sí Esto también Y ya estaría Así que Lo dejamos por ahí Se supone Que nuestro rendimiento Está mal ¿No? Nuestra forma Nuestra forma Está mal Porque vamos perdiendo A ver si eso cambia ¿No? No me jodas Que son dobles Solo Son dobles Solo Tío Vale Hemos ganado también No sé Lo gracioso Sería que ganáramos Al final Una final De dobles Tío O sea Para terminar El juego Sería Sería perfecto Que ganáramos ahora La final De verdad Vámonos Hemos Lo increíble Pues nada Hemos ganado La final Eso sí No nos dan puntos Lógicamente De ranking Individual Una pena Pero bueno Pero bueno Pero bueno Fin de año ¿Cómo esto Que es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Le dan para atrás Pero en fin Aquí estaría el Open De Australia De nuevo Cosa que no voy a jugar Y lo dejo aquí Espero que os haya gustado Al final Ha sido un año Un año entero Del torneo Es verdad Que a ver Dentro que cabe Me cago en panini ¿No? Esto sería Semana de tal Semana de descanso También Y directamente ¿No? Seleccionar Esto llevará Al estado De cansancio El cansancio Tendrá un efecto Negativo De los atributos Bla 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 Ok Incripción en torneos Individual Sería Pero el caso es Poder jugar Por ejemplo Aquí en Australia Primero Y luego descansar ¿No? Sería Sería lo clave Voy a terminar Haciendo esto ¿Vale? Porque me quedé Con la gana De hacer un torneo Individual Deberíamos ganar Butler ¿Vale? El siguiente también Sousa ¿Vale? También Fritz Gana Fritz Bueno 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 Terminaríamos Por aquí Personalmente Me mola más Jugar los partidos Lo que pasa Que Teniendo en cuenta Cómo es esto No No me convence Estamos bastante Cansados De todas formas Una putada Porque a ver Cómo llegamos A este Torneo En condiciones ¿No? Quizás Están mejorando El tema De la gestión LOL No me lo creo Que que Ah Vale Espérate Esto es flipante Esto es Malditamente Flipante Que todo esto Se reinicia ¿Por qué coño Se reinicia Todo esto? Normal que Estemos cansados Tío No tiene sentido Para mí No tiene sentido Para mí No tiene sentido Tío Pero No sé Tío No lo entiendo Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado Al final Casi una hora De vídeo Ya lo digo Lo dejo aquí Porque No Me atrae más El juego No sabía Hasta dónde Lo iba a jugar Realmente A lo mejor Podía haberlo jugado Dos años Tres años Del modo carrera Pero personalmente No tenía nada En concreto Fijado Y fue en el capítulo Anterior Que duró 50 minutos Yo todo el rato Quejándome Cuando dije No Yo ya No soporto más Los juegos No se me ha crasheado O sea Llevo una hora 50 minutos Grabando Dentro de lo que cabe Y no se me ha crasheado En ningún momento Curioso Pero mira Me alegro Dentro de lo que cabe Y bueno Todo hay que decirlo También las cosas positivas Mira Nadal se ha quedado Al final por detrás Mía Lo ves Perfecto Lo dejamos perfectísimo Lo dicho Espero que al menos Os hayáis divertido También conmigo Y con el juego Que los que no lo tengan Pues lo hayan visto Todo lo que da Sé como soy Soy muy tiquismiquis En ese sentido Si algo va mal Y me afecta O lo que sea Pues me quejo Y no me concentro Y todo el rollo En ese sentido Soy muy así Soy muy mío Pero bueno Me alegro Que haya gente Que tío Que le vaya El juego mal O le vayan Las cosas mal Y le da igual Se la sude O sea No sé A ver Esto es lo mismo Que la gente Que juega A 60 O a 120 FPS Que si el juego No está A 60 FPS Estables No juegan Al título Yo por ejemplo Ahí pues juego A 30 FPS Y sin ningún problema Así que dentro Lo que cabe Entiendo Creo que Se puede entender Igual que yo En su día Jugaba a 10 FPS Porque tenía Un ordenador Patata Y yo jugaba Ahora Pues ahora Creo que soy Bastante incapaz De jugar a 10 FPS Y a 30 Más o menos Podría Pero prefiero Jugar a 40 ¿Sabes? A 60 estables Pues me da un poco Igual Con que haya 40-45 FPS Bien Yo ahí conforme Pero en cambio Otra gente Pues como baje De los 60 Eso ya va mal El juego No sé qué No lo juegan Etcétera Pues más o menos Igual de tiquismiquis En ese sentido Soy con los juegos De tenis Que si me va mal El muñeco O no tiene sentido Algo que estoy haciendo Tío No tío Y en resumen ¿Vale? En resumen Os digo Mi experiencia de juego De todo esto ¿Cuál es? Si yo aumento La dificultad No aumenta La dificultad Del rival No aumenta La IA En cuanto a dificultad No Lo que se me complica A mí Son los controles Luego El tema De la sincronización Está ahí también Coño Joder Es demasiado rápida No puedo Primero No puedo Fijarme En la sincronización En la parte baja De la pantalla Y a la vez El apuntar En la parte alta De la pantalla Es que no puedo No me da la vista ¿Vale? Si tuviera una Pantalla muy chiquitita Pues a lo mejor Sí Pero teniendo una pantalla De 43 pulgadas Pues no 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 me alcanza La vista Segundo El tema De hacer golpes Buenos Cuando deberías O sea Te dejan una bola Tú haces un saque abierto Que lo hago muchísimo Y te dejan una bola En Yo que sé Cerca de la línea Del pasillo Y te la dejan Medio muerta Tío Ahí puedes pegar Y reventar Un cruzado Que flipas ¿Vale? O sea Un cruzado Que flipas Lo hace el muñeco No El golpe que pega Es muchísimo más Flojo Que un golpe Que estás En el fondo Muchísimo más flojo ¿Por qué? Pues no lo entiendo Más cosas de golpes Un cortado Un liftado Es más rápido Que un golpe plano El golpe plano No sirve para nada Es mucho mejor el liftado Si aprovechas además El efecto que lleva O sea Tal cual Luego El tema de los personajes Que parece que no van a llegar Y llegan Justamente Opuesto al Tenis World Tour 2 No que parece que llegan Y no llegan Pues aquí al revés ¿No? Que parece que no van a llegar Que hagan al punto Pero no De repente Como que hacen Una carrerita Le dan al nitro Y llegan Esa cosa A mi personalmente Me fastidia El no poder correr Ojo Que eso también lo tiene En el Todespin 4 Que no se puede correr Y siempre lo he dicho Que me encantaría Que en el Todespin 4 Pues se pudiera correr ¿No? Pero bueno El tema de Del apuntar ¿No? O sea El tema de apuntar Ya me quejaba yo En el Aotenis 1 En este es igual Pero parece que va Un poquito mejor Pero sigue teniendo El mismo problema Cuando las bolas Van muy rápido Que tú no puedes Apuntar bien preciso Porque no tienes El tiempo suficiente Primero para llevar Eso hacia Hacia la izquierda Y segundo Joder Ajustarlo ¿No? Ser preciso Donde estás apuntando Y ya luego Sincronizarte con la bola Que es todo ¿No? Entonces En parte Prefiero no ser preciso Con el golpe Y ser malo Ejecutando la sincronización De dicho golpe ¿Para qué? Para que la bola Se me vaya Se me desvíe Y como ya sé Lo que se me va a desviar Pues si apunto Cerca de la línea Como se me desvía Pues va a la línea Es como Que no es justo ¿No? Luego El modo carrera Bueno El modo carrera Está bien Dentro que cabe Pero es que A mí lo que me rompe Al final Es la jugabilidad ¿No? Es el problema Que yo tengo La jugabilidad Porque ya digo Este juego Bebe muchísimo Del editor Me cago en panini Por eso he jugado El modo carrera Porque estoy yo Ahí al lado Y es que soy yo Clavado ¿Vale? Es verdad que ahora Tengo los pelos rizados Pero antes no lo tenía ¿Vale? Sobre todo cuando Lo tengo más corto Cuando lo tengo Un pelín más largo Se me rizan Y no sé El modo carrera Con el tema Del editor El tema de que Puedas jugar Con todos los grandes Porque tienes El modo comunidad Eso es lo mejor Del juego Siempre lo he dicho ¿No? Ya sabéis Hice la crítica De la Otenis 1 Y decía las cosas Que estaban muy bien El efecto de la bola Ojo No de los golpes El efecto de la bola Eso Y todo lo demás ¿No? No Y lo que acabo de decir ¿No? El tema de la De Joder Me saldrá Del editor Del modo comunidad El tema de Yo que sé Los botines Por ejemplo El sonido ¿No? En cuanto a eso En cuanto también Las pisadas El tema del juego De pies También es muy chulo En el juego Las manos están Un poco desproporcionadas Pero bueno Es lo que tiene Tiene golpes especiales Que tampoco Haces Siempre Y todo el rato Y hablando de golpes Y tal Cuando te hacen un globo ¿Vale? Y este queda En mitad del campo Pues El muñeco No puede adelantarse Se queda como Esperando la bola ¿Sabes? Se queda esperando A que vote Y luego Aunque vote No se puede meter Debajo de la bola Para rematar Ni tampoco puede Bolear Ese tipo de bolas Lo hemos visto Varias veces Aquí en los gameplays Y eso a mi también Pues me da bastante coraje Y además Cuando Puedes De todas formas Una vez ya ha votado Golpear esa bola En mitad de la En mitad de la cancha Una bola encima Muy alta Que es para reventarla Encima La sincronización Es como más difícil Todavía de realizar Bien En verde Es súper más difícil Y segundo La potencia del golpe Es menor Cuando debería ser Al contrario ¿No? Todo Justamente Todo al contrario Debería ser Mucho más fácil Ese golpe Y más difícil Fallarlo ¿No? Pero bueno Y esas cosas Por ejemplo Pues las hace bien El toe spin Bastante bien Cuando es un golpe Muy fácil Aunque tú le des Muy tarde O muy pronto Lo hace bien A lo mejor No apuntas bien ¿Vale? Pero la metes No la tiras A tomar por culo Por lo general Y el tema De la dificultad Lo mismo Ya lo he dicho Al principio Que la IA Tú aumentas la dificultad Y la IA Mejora Sí Un poco Pero el que Empeore eres tú Tú tienes Todas las más Desventajas Totalmente No es que la IA Sea más inteligente No, no, no Si tú estás Totalmente En el pasillo Porque te han echado Y tal La IA Te la va a seguir Devolviendo De vez en cuando En vez de Terminar el punto Con un golpe simple A la otra esquina Fácil No lo hace ¿Por qué? Pues no lo sé Pero bueno Decisiones De aquí De la peña Del juego Cosas que no corrigen Cosas que no entiendo yo Nada El tema de que hagas una dejada Y la dejada Tenga 5 metros de altura ¿Vale? Y otra cosa Dependiendo de cómo sea la dejada Si es en verde o tal O forena de golpe O sea Bota Pero o bota muy poco Así en plan sorpresa Aunque sea en pistadura O bota normal Y muchas veces El contrario O tú mismo Si llegas a la bola No eres capaz de darle Incluso la bola Te da en la rodilla Lo cual molesta bastante Esas cosas Pues fastidian El tema del saque Que te hagan un saque O yo se lo haga a la máquina Y el muñeco haga así Que algunas veces Es culpa mía Sí Porque es culpa mía Porque apunto sin querer Y eso Y me pongo ya a apuntar En vez de ir a la bola Pero por Cuando me quejo Casi el 90% De las veces Que me quejo Es porque fallo del juego Alguna vez Se me va la olla Y luego pues Me doy cuenta De que ha sido fallo mío Pero muy pocas veces En fin Todos estos son Los problemas Que a mí me sacan De quicio Y por eso Pues no juego al juego En fin Ojalá que En un AOTENIS 3 Se solucionen Todas estas cosas Que lo veo No sé Lo veo posible Realmente No lo veo tan complicado Como el TENIS World Tour 3 En este En un AOTENIS 3 Sí que lo vería Bastante viable ¿No? El arreglar esas cosas Pero Ya veis los parches Que estamos teniendo ¿No? Después de dos años En el AOTENIS 1 Y luego de Un año casi Que va a hacer ya Con el AOTENIS 2 Y los parches Que hemos tenido Han quitado bugs Raros Pero Pero No han ido A lo importante Que es lo que siempre digo No van a lo importante Tío Que es lo que falla En el juego Las bolas que van Súper rápidas En algunos momentos Los dobles son injugables En fin En fin Espero que os haya gustado Lo dejamos aquí No creo que suba más Este juego A no ser que haya Alguna actualización La verdad Gracias por todo el apoyo De los primeros capítulos Y demás Y por los comentarios De verdad Sinceramente Muchas gracias Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!